Después de este sexo imaginario, supongo, pues empiezas a disfrutar de cosas en las que nunca jamás te habías fijado. Y entonces escribí este poema que me costó muchísimo. En fin, vosotros sabéis lo que os parece. No os he dicho que si queréis hacer preguntas en cualquier momento, o al final en un poema, o en fin, no sé, como lo veáis. Este poema se titula Pequeñas y Grandes. Ahí estaba, panza arriba, las patitas en el aire, las alas contra el suelo. Tan pequeña. Con cuidado alcancé un folio hasta sus patas. Un momento y clipe. Se aferró a él con su enorme, diminuta vitalidad. Fuimos despacito al balcón. Yo con pies de plomo. Ella quieta, quieta. Suavemente agité el papel en el espacio inmenso. Otro segundo. Y echó a volar. Estuve por tumbar mi boca arriba, agitar los brazos y las piernas y creer. Pero no lo hice. Ninguna gigante me traería la segunda oportunidad. Pobre gigante fantástica. Pobre gigante real. Los gigantes no existen. Y ni siquiera es culpa suya. Pobre gigantes no existen. Gracias.